Carretero del Juntal Un otoño traicionero ha secado mi rosal Carretero, carretero, esa rosa es mi amor Y el otoño traicionero tu cariño engañador Así cantaba la chacarerita cuando Hace un ratito por la carretera que la chacarera cantando pasó Entonando una chacarera con voz flamirera Resistencia yo Así cantó la chacarerita cuando Hace un ratito por la carretera que la chacarera cantando pasó En su verso diciendo dolores, victorias y amores Cantando con voz Carretero, carretero, me llevaste en mi carer Carretero, carretero, me llevaste en mi carer nunca más volver, que no hace volver, si es cierto, carretero como hay ser, donde una esperanza muerta, otra y más verá nacer. Así cantaba la chacarita, ¿cuándo? Hace un ratito por la carretera que la chacarera cantando pasó, entonando una chaca llanera con voz flamidera, así cantó la chacarerita, pobrecita, ¿cuándo? Hace un ratito por la carretera que la chacarera cantando pasó, en sus versos diciendo dolores, historias y amores, faltando con voz. Cuando el sol se esconde tras los australes, vuelven a su nido los cardenales, el silencio del monte, la dulce calma. Me trae, no sé qué pena que hiere mi alma, me trae, no sé qué pena que hiere mi alma. Así oí lamentarse un chango, ¿dónde? En un ranchito que tiene el chango, cerca del río Coropairé. Como me han visto triste ya más de un año, cuenta en la vieja creída de que es un daño, de que yo ando embrujado, vuelvo esta vida, si yo nunca he creído en la brujería, si yo nunca he creído en la brujería. Así oí lamentarse un chango, ¿dónde? En un ranchito que tiene el chango, cerca del río Coropairé. De noche cuando vuelvo sin ganar pago, en el rancho sólo que cosas hago, el mucho al ndoor turco. Si ese invierno después siento un mareo y así me duermo, después siento un mareo y así me duermo. Así oí lamentarse un chango, ¿dónde? En un ranchito que tiene el chango, cerca del río, con un baile. Gracias por ver el video.